Para algunos la palabra capricho ha dejado de existir en su vocabulario habitual. Hemos interiorizado la palabra crisis y muchos nos enfrentamos al pánico de gastar. Prueba de ello es el gasto precisamente de los hogares en 2012. La media nacional se situaba en 28.152 euros, un 3,4% menos que en 2011. Y es que a los españoles cada vez nos cuesta más rascarnos el bolsillo. No lo gasto ni en viajes ni en nada, como que tengo esa cosa de ahorrar, de ahorrar, fíjate, me ha quedado, como me ha costado tanto. Pues mira, nosotros somos cuatro en la familia, tenemos solamente un sueldo y pues ahora mismo ayudando a mis hijos. En todos los aspectos de nuestra vida hemos reducido el gasto excepto en la enseñanza y la salud que han aumentado. Y en cuanto a las reducciones más drásticas han sido en el vestido, el calzado, el ocio, espectáculos o gastos en conservación de la vivienda. Conocemos en qué gastan precisamente alguno de ustedes el dinero. Sí, más bien en comida, porque yo soy mucho de comer. Más que en otra cosa porque me da mucha pena. Me he pasado mucha hambre de pequeña. Pues no, no, hipoteca, comida y si te sobra algo, la escapada. Gastos normales de comer, que está carísimo, la luz, los diarios, todo, muy caro. Pero sobre todo tenemos dos niños que ahora mismo con la edad que nosotros tenemos ya, lo normal es que estuviéramos más solos y que ellos estuvieran trabajando. Y sin embargo tenemos esa carga que, bueno, hay más remedio, también hay otro gasto extra. Vacaciones tres días. Pero no hay normas sin excepción. Gasto todo para viajar, porque pienso que es importante que sea cultura y que es muy lindo así, ¿no? Visitar todo, un poco distinto. Y aquí nos lanzan un consejo atentos. Siempre hay que pagar primero, pagar, luego te diviertes con lo que queda. Espero que hayan tomado nota.